Y a ese mismo lugar, los primeros en llegar fueron todos los militantes que estaban allí para apoyar a todos los precandidatos. Y de a poco también se fueron sumando precandidatos, pero ya a la presidencia. Escuchemos algunos de los testimonios. El Frente para la Victoria ha demostrado claramente ser una fuerza altamente competitiva en la ciudad de Buenos Aires, con una multiplicidad de candidatos que han mostrado los distintos matices y los distintos acentos que tienen el Frente para la Victoria, con una campaña en donde nuestros principales candidatos se han podido comunicar con los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Pero entendemos fuertemente que hemos transmitido claramente que hay una opción electoral que encabeza el Frente para la Victoria, que tiene toda la potencialidad. Y tomamos la paso como son, son las primarias. Después esta elección tiene una elección en julio y después eventualmente una segunda vuelta. Así que para nosotros esto es un escalón de tres escalones que hay que llevar adelante, en donde nosotros claramente entendemos que va a quedar, una vez que se sepan los resultados, claramente establecido la competitividad y la potencialidad electoral del Frente para la Victoria y en la Ciudad de Buenos Aires. La capital federal se ha puesto en marcha las primarias abiertas simultáneas obligatorias, que era un sueño de la Presidenta de la República que instrumentamos a partir del año 2011 para las elecciones generales. Hoy vemos con un grado de satisfacción importante como muchas provincias han optado por este mecanismo de selección de candidatos tan importante que permite que millones de ciudadanos concurran a votar para elegir los precandidatos de cada fuerza política. Así que este me parece que es el dato más relevante. Y Mariano va a lograr consitar la atención en la elección general, demostrando esto, lo que yo recién decía, compromiso, humildad, capacidad. Son cuadros políticos de nuestro proyecto nacional, jóvenes que no solo se destacan por ser buenos cuadros políticos, sino que también son buenos funcionarios. La labor de Mariano, el Frente de Aerolíneas, tiene mucho que ver también con el resultado. ¿Por qué cree usted, gobernador, que Recalde hizo una buena elección? Por lo que decía recién, porque es uno de los jóvenes de esta juventud que rompió de forma volcánica a partir de la llegada de Néstor el 25 de mayo del 2003 y demostraron, no solo Mariano, otros tantos jóvenes de la generación de Mariano que pueden ser buenos cuadros políticos, pero también pueden ser excelentes funcionarios logrando resultados, como todos conocemos, que ha logrado él en Aerolínea, Axel en Economía y otros tantos jóvenes funcionarios. Sin duda hemos hecho una buena jornada y ahora vamos a trabajar con renovado entusiasmo para participar en la primera vuelta y entrar en el balotaje y ganar y recuperar la ciudad de Buenos Aires para frente a la Néstor. Aquí lo que hay es coherencia, previsibilidad y confianza de un espacio político que viene llevando adelante esta política que influye social, económica y productivamente el conjunto del argentino.